El DS7 Itens, la Premier, marca un hito en la marca francesa al ser el primer modelo 100% desarrollado por DS. Y para celebrarlo, lanza esta versión especial con una motorización híbrida enchufable y un equipamiento exclusivo que mejora su diseño, eleva su equipamiento y optimiza el rendimiento. El nuevo frontal destaca con líneas más incisivas que cambian el equilibrio de cada elemento. La firma lumínica tiene ahora un aspecto aún más expresivo. La combinación de los nuevos y estilizados faros delanteros DS Pixel LED Vision 3.0 y las luces diurnas DS Light Vail es fluida y tiene el espíritu de la alta costura. La parrilla es más ancha y está realzada con sutiles detalles en punta de diamante y se ha rematado con un faldón completamente rediseñado. Las nuevas llantas Brooklyn de 21 pulgadas con un diseño técnico esculpido cuentan con neumáticos 245-35 R21 Michelin Pilot Sport 4S. Por su parte, los marcos de las ventanillas y las barras de techo realzan el dinamismo de la silueta. Las luces traseras LED, más definidas con forma de escamas y efecto vórtice, también se han rediseñado con un acabado metálico oscuro y hacen destacar la expresión única del modelo. Mientras, el portón trasero y la placa se ha reelaborado con líneas más nítidas, mientras que el nombre DS Automóviles ahora destaca en la parte trasera de este nuevo DS7, visualmente mucho más ancho. En el interior se ofrece lo mejor de DS Automóviles en materia de confort, tecnología, acabados y trabajo de los materiales. La tapicería de Cuero Napa cuenta con asientos trabajados en la exclusiva técnica Bracelet, mientras que el techo solar panorámico asegura una luminosidad perfecta en todo momento. Una peculiaridad de esta versión es que integra el sistema audio focal Electra para ofrecer una experiencia sonora inmersiva gracias a sus 14 altavoces, su subwoofer y su amplificador de 515 vatios. Esta versión equipa el motor más dinámico desarrollado por la marca para sus vehículos de serie, es decir, el propulsor híbrido enchufable de 360 caballos y tracción a las cuatro ruedas. Combina los 200 caballos de su motor gasolina con los 110 y los 112 caballos de sendos motores situados respectivamente en el eje delantero y trasero. Con esta potencia es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,6 segundos, pero además cuenta con unos reglajes exclusivos para optimizar el rendimiento dinámico.